shalom este rafael para emuna chanel a veces nos toca nos toca estar en sitios donde estamos solos donde no estamos donde queremos o donde no hay las facilidades para una vida religiosa de ahí nosotros tenemos que tener fuerza y buscar a Hashem y adorar a Hashem no importa donde estemos, no importa donde te encuentres tenemos que buscar a Hashem y servir a Hashem para eso fuimos traídos a este mundo para servirle para adorar a Hashem, para buscarle a él y servirle no importa donde tú estés, tú puedes servir a Hashem tú puedes buscar a Hashem tú puedes adorarle quieres llegar y estar en otro sitio donde haya más religiosidad o más espiritualidad pruébala a Hashem que donde tú estás, tú lo puedes servir no importa la situación que tú estés, tú vas a buscar de él y Hashem va a decir, este es mi hijo que donde él está me busca y si las facilidades para buscarme, él me busca y me alaba y quiere buscarle a mí, Hashem te va a ayudar Hashem te va a sacar de donde tú estás lo que tenemos que buscar a Hashem y darle el paso en el servicio a él tenemos que dar el paso en el servicio a Hashem Hashem Hasaguaruch